¿Cómo estamos? En esta llamada damos una pequeña explicación de cómo funciona nuestro negocio, de qué se trata y cómo vas a aprender y cómo funcionan los índices sintéticos. Básicamente mostramos el gráfico del mercado financiero de índices sintéticos, cómo se opera, cómo se maneja y cómo se puede empezar en él. Recuerda que al unirte a nuestro equipo te vamos a dar toda la educación para que aprendas a ganar dinero con índices y con todo tipo de inversiones y de hecho otros métodos de ganar dinero por internet también. Además de eso, si no te has hecho tu cuenta de Deriv, que es el broker en donde operamos, hazte ya mismo la cuenta en el link que está en la descripción. Te puedes hacer una cuenta demo, o sea, una cuenta con dinero ficticio, pero en el mercado real para que vayas practicando y probando de qué trata y cómo funciona y cómo puede ganar. Así que vamos al video, préstale mucha atención, toma nota y vamos con todo. Lo que la mente pueda imaginar, la mente puede crear. Si Dios puso ese sueño es porque es real. Tienes que aprender a ganar más dinero, a administrarlo y a multiplicarlo. Aquí vas a aprender eso. ¿Qué entendí yo? Que si tú quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Que si tú quieres vivir una vida distinta, tú tienes que hacer cosas distintas. O sea, si usted está cansado de tener un empleo, si usted está cansado de ganar el mínimo, tiene que hacer algo diferente para poder ganar eso. Y ahí fue cuando yo encontré los negocios digitales, los mercados financieros, justo lo que les vamos a explicar hoy. Yo lo conocí hace siete años y desde ahí mi vida se ha transformado. Gracias a los negocios digitales, gracias al Internet, ahorita estamos ganando por semana lo que antes ganábamos en cinco o en dos o tres años. Bueno, aquí he echado un yo, 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 yo. ¿Quiénes de ustedes les gustaría tener esa realidad? Empezar a ganar por semana lo que antes ganabas en meses o en años. Ahora, déjame decirte que es una realidad con el Internet. No te digo que es fácil, no te digo que lo vas a hacer de la noche a la mañana, no te digo que no te va a costar esfuerzo. Sí, vas a tener que esforzarte, pero es un negocio inteligente. Tú debes de saber identificar lo que es algo fácil y algo más rápido, algo más inteligente, algo que no tenga techos. Y un negocio digital como el que yo te voy a hablar el día de hoy, y nuestro educador te va a hablar el día de hoy, es un negocio que es más rápido, que es digital, que es escalable y que puede crecer más. ¿Ok? Entonces, familia, básicamente antes de decirles la parte de índices sintéticos, vamos a estar hablando de lo que es la compañía que nos va a enseñar a operar en estos índices sintéticos. Familia, la compañía se llama EnvisionU. Y el enfoque de EnvisionU es que tú puedas verte, visualizarte como una persona más sana y más próspera. Justamente estos son los dueños de la compañía. Ellos dos, Iván Tapia y David y Monitie, son las personas que nos han creado esta compañía para poder darle educación a muchas personas. Hoy hay otro modelo de negocio, es una parte de productos, pero hoy nos vamos a estar enfocando en la educación digital. Ahora, ¿cómo funciona la educación digital? Muy sencillo. Tenemos varias maneras de ganar dinero. Ojo, esta llamada se llama prueba gratis. Prueba gratis de mercados financieros. Prueba gratis de índices sintéticos. Sin embargo, tenemos múltiples maneras de ganar dinero. Tenemos Airbnb, tenemos bienes raíces, tenemos transporte, tenemos marketing, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos es que tenemos una plataforma educativa en la cual usted va a llegar, se va a conectar, va a ver videos, va a tener clases en vivo con personas que le van a decir a dónde invertir. Ahora, yo le quiero hacer a usted una pregunta. Si usted llegara el día de hoy, ¿ok? Y una persona llega y le dice, por ejemplo, no sé, y llega Cristiano Ronaldo y le dice, hey, yo te voy a enseñar a patear un balón. ¿Quiénes de ustedes, póngame en el chat, quiénes de ustedes patearían la bola como Cristiano Ronaldo les dice? Ahora, si llega Shakira y Shakira le dice, yo, como habla ella, yo te voy a enseñar a cantar. ¿Quiénes de ustedes cantarían? ¿Cómo canta ella? ¿Cómo canta una experta? ¿Qué es lo que te quiero decir acá? Que acá en esta compañía vas a tener expertos que te van a decir qué hacer. Ahora, póngame ahí en el chat, familia, un yo. ¿Quiénes de ustedes están de acuerdo? Que si un experto que ya le va bien te dice dónde invertir, a usted también le va a ir bien. Póngame ahí en el chat, un yo, 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 si está claro de eso. Entonces, el enfoque que nosotros tenemos acá es que tú puedas ganar y que puedas poco a poco ir copiándonos a los expertos. Mira, todo acá lo vamos a hacer desde una aplicación y de hecho quiero que ustedes revisen aquí el mensaje que les voy a pasar al chat de Zoom. Ok, quiero que lo vean por acá porque una de las maneras de ganar dinero en la parte de índices sintéticos es creándose una cuenta. ¿Quiénes de ustedes, póngame aquí en el chat, ¿quién quiere tener una cuenta? Me dicen acá, ¿por dónde? Me dicen acá, ¿cómo? Entonces yo les voy a explicar acá cómo, cómo hacerse la cuenta. ¿Ven lo que dice acá? Acabo de enviar el mensaje para todos. Entonces aquí les acabo de enviar cómo enviar, cómo unirse, ¿verdad? Cómo tener la cuenta. Primero lo que van a hacer es unirse al canal de Telegram que luego lo van a ir, cuando ingresen a la compañía, si es que no han ingresado, vas a tener un usuario para el canal de Telegram. Número dos, mira el punto que te envía en el número dos, es créate tu cuenta. Si la puedes hacer ahorita, mientras estás en la llamada, hazlo, ¿verdad? Para que puedas tener de una vez ya tu cuenta. Y número tres, quiero que veas ese video para que aprendas cómo más o menos invertimos, cómo copiar y pegar las señales. Ahora, háganse la cuenta. Ahí se lo mandé, ahí les mandé el texto. Ahora, familia, algo muy importante es, ¿quiénes de ustedes quieren saber cuánto pueden ganar? Ponganme aquí en el chat un yo. ¿Quiénes de ustedes quieren saber cuánto pueden ganar? ¿Quién quiere saber acá cuánto quieren ganar? Vean. Con nuestra, y ahorita les van a explicar qué significa todo esto, les van a explicar cómo ganamos de esta manera, pero esas son las señales que hemos enviado la semana anterior. Vean esa locura. Vean, si ustedes hubieran pegado esas señales, que es literalmente copiar y pegar, si ustedes hubieran copiado y pegado, hubieran tenido esa ganancia. Ojo, depende de su cuenta, depende de todo. Pero desde una cuenta de 100 dólares, hubiera ganado 41. De una cuenta de 1.000, hubiera ganado 400. Y de una de 10.000, hubieras ganado 4.000. Entonces, ten esto en mente. Ten esas ganancias en mente cuando vea la siguiente parte de nuestro educador. Ponganme aquí en el chat un 1-1. ¿Quién les gustaría estar teniendo, familia, este tipo de ganancias? Ponganme aquí en el chat un 1-1 y 1. Y ahora, viene la parte que muchas personas me dicen, ¿qué garantía hay? La garantía eres tú. En este negocio, la única garantía eres tú. Si tú te montas un restaurante, ¿cuál es la garantía? Tú. Si tú te montas un salón de belleza, ¿cuál es la única garantía? Eres tú. Eres que tú hagas el negocio funcionar. Es que tú te eduques para que el negocio salga a flote. Acá, esa es la única garantía. Así que quiero traer a una persona, familia, que está rompiéndola en los mercados financieros. Ya estamos trabajando juntos cerca de ya tres años, haciendo que las cosas pasen. Y es una persona que les va a dar esa explicación, ese paso a paso, para que sepan cómo invertir. Es una persona que es médico, es doctor de profesión, es una persona, de hecho, se me olvidó decirles, pero una vez ustedes entren al negocio, van a tener toda una plataforma de educación. Verá que ahorita les voy a estar mostrando. De hecho, antes de traer a esta persona, se los quiero poner acá. Van a tener toda esta plataforma de educación, donde van a poder ver cada uno de estos videos. Tenemos múltiples videos. Y ahora sí les quiero traer a una persona, familia. Él es una persona que es de Costa Rica. Él es médico de profesión. Es una persona que tiene tres años en la parte de inversiones. Es una de las personas que nos tiene ganando con esto del trading. Quiero que le pongamos, familia, en el chat un 777. Pongamos un 777 en el chat. Y demos la bienvenida al señor Sebastián Ramírez. Hey, Dani, muchísimas gracias por esa introducción tan cálida. Hola, chicos y chicas. Ahí me pueden colocar, veo sus 7 en el chat, me pueden colocar un número 3, nada más para verificar si me están escuchando fuerte y claro. Ahí se los agradezco. Gracias, gracias, gracias. Siempre, siempre me gustas y bien activados. Bien activados, ¿ok? Bueno, chicos y chicas, ya más o menos vieron un poquito de una introducción de lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, lo que vamos a estar viendo. Yo les voy a estar preguntando un poquito de lo que es, perdón, preguntando, les voy a estar contando un poquito de lo que es, lo que nosotros hacemos en esta sección de trading. Como bien Diany ya lo dijo, yo tengo ya, bueno, tres años de estar trabajando con él. Comencé en este trayecto hace, es decir, por ahí al finalizando el 2019. Empezamos con la parte de divisas, que fue el mercado de Forex. No sé si, ¿quién de aquí conoce la parte de mercados de Forex? ¿Alguien ha escuchado algo de Forex o no? Ok, sí, bueno, hay algunos. Ok, yo empecé con eso, después probé un poquito lo que es el mercado de las criptomonedas y ahora llegó a mi conocimiento hace ya como unos seis meses, un poquito más, la verdad, la parte de los índices sintéticos y como que me generó una duda, ¿verdad? Quería como investigar un poquito más, detallar un poco, la fuimos investigando y ahora pues estamos ofreciendo el servicio por el hecho de qué tan bueno es, ¿verdad? Es bastante útil en cuanto al crecimiento de cuentas. Siento que de lo que hemos, o por lo menos lo que yo he estudiado, la gestión de riesgo se puede manejar, ¿verdad? De una forma bastante agradable y además le permite a una persona que esté ingresando con una cuenta pequeña, ¿verdad? Que es algo que nos pasa a todos, todos siempre empezamos con cuentitas pequeñas, pero por lo menos el crecimiento que yo he visto en índices no lo he visto nunca en una cuenta, digamos, de cripto o de forex. O sea, para ver el rendimiento que tenemos en estas cuentas o de índices sintéticos, normalmente tendríamos que tener cuentas un poquito más grandes, un poquito más, con mayor sustancia, ¿verdad? Económicamente hablando, para poder tener el mismo rendimiento, ¿verdad? Y sin poner en riesgo nuestro capital. A mí me gusta y en las clases, ¿verdad? Que yo tengo con los chicos que ya están activos aquí en la academia, yo siempre me refiero a ese capital de inversión como capital laboral, ¿verdad? Que es básicamente nuestra herramienta de trabajo, ¿verdad? Aquí lo que vamos a estar haciendo es transacciones en donde ponemos en juego nuestro dinero con el, obviamente, con el objetivo de tener una cierta cantidad de aciertos que nos proporcionen una ganancia, ¿ok? Entonces, bueno, si tienen dudas, yo siempre soy muy tranquilo, en cuanto a eso, respondo cualquier duda que me coloquen en el chat, entonces siéntanse con toda la libertad, si hay algo que no les queda muy claro, me lo pueden hacer saber y yo se los respondo con muchísimo gusto, ¿ok? Vamos a compartir pantalla para que más o menos vean los nuevos, porque mucha gente me estuvo, veo que hay mucha gente nueva, entonces, pues, súper bien, me encanta que haya gente nueva y que quieran conocer un poquito de esto diferente, quisiera preguntarles acá chicos en el chat, si me pueden colaborar, si alguna vez habían visto una gráfica como estas, ahí, tal vez los nuevitos, ok, ahí veo que Diana me dice que sí, Alex dice que no, Jason dice que no, Loaida dice que sí, Mike dice sí, aunque no la entiendo, ok, ok, perfecto, para aquellas personas que dicen que no, me imagino que es porque nunca han tenido nada que ver con algo del mundo de trading, ok, ahorita lo que están viendo es un gráfico de velas, verdad, velas como candelas, también se le puede decir, esto específicamente es un gráfico de velas de un índice sintético, ok, entonces, acá, en nuestras sesiones o nuestras señales van a estar viendo una, como un, mayormente vamos a estar operando lo que son los índices crash y los índices boom, ok, esto que están viendo acá y en esencia podría yo explicar que los índices sintéticos es básicamente un algoritmo, verdad, que emula el movimiento de los índices comunes como lo son el USD 30, el SP 500, NASDAQ, entre esos, verdad, aquellas personas que ya han estado previamente en algo que ver en alguna academia de trading o que se han educado por medios alternativos, este, me imagino que han escuchado el concepto de un mercado OTC, un mercado OTC es un mercado que lo define un broker, verdad, que el broker es ese sitio en donde nosotros nos vamos a ingresar a poder, para poder colocar los trades, ok, entonces, básicamente es eso, hay mercados OTC de Forex, verdad, las divisas, y esto para qué sirve, porque normalmente los mercados tradicionales tienen una hora de apertura, y una hora de cierre, entonces, si vamos a hablar de los mercados, digamos, de acciones, verdad, que están basados más que todo en la bolsa de Nueva York, ellos tienen un horario de apertura diaria, o sea, abren a las 7 de la mañana hora Nueva York y cierran a las 4 de la tarde hora Nueva York, y ya después, pues en la noche no hay movimiento, sino que hay que esperar hasta el siguiente día y así se maneja, el mercado Forex es un poquito, tiene mayor apertura, o sea, la apertura es los domingos a las 3 de la tarde, y cierra los viernes a las 3 de la tarde hora Centroamérica, eso dice que hay dos días, verdad, verdad, la mitad del viernes, el sábado completo, y la mitad del domingo, que ese tiempo está cerrado, ok, en esos periodos de tiempo donde el mercado está cerrado, los mercados, diferentes brokers, verdad, que son plataformas que les permiten a microinversores, que es lo que nosotros vendríamos a hacer ahorita, verdad, porque vamos a ser individuos invirtiendo en esos mercados, verdad, bursátiles, estos brokers nos permiten a nosotros tener la opción de poder comprar o vender dentro de estos mercados, entonces, ellos tienen un espacio de un mercado OTC, ¿por qué me extiendo con todo esto? pues para entender, para que ustedes entiendan de dónde se originan los mercados sintéticos, ok, los índices sintéticos básicamente son un mercado OTC estipulado por un broker que utilizamos, que se va a hacer DERIF, ok, que ya tenemos dentro de la academia una serie de videos que les explica cómo crear cuentas, verdad, cómo funcionan, cómo se hace la parte de los depósitos, los retiros, verdad, cada vez que ustedes ya perciban ganancias, etcétera, entonces DERIF es el que hizo o que inventó el mercado de los índices sintéticos, ahora bien, para tener un poquito más de transparencia en el proceso, hay un tercero que se encarga de regular estos mercados, ok, eso se aplica para cualquier mercado OTC, para que obviamente, pues no se preste para hacer alguna manipulación, o etcétera, ok, tenemos la modalidad de clases en vivo, que es básicamente esto que estamos haciendo acá, compartiendo, yo estoy aquí conectado, les muestro el gráfico, ustedes se van a poder colocar, bueno, van a poder ingresar, van a poder hacer las dudas que ustedes quieran, verdad, yo se los voy a poder explicar, y a lo largo de la semana, también estamos contando con el servicio de las señales, verdad, que depende mucho de cómo está el mercado, por ejemplo, estos últimos días, el mercado ha estado muy tendencial, entonces a veces no se preste mucho para dar tal vez entradas o así, entonces digamos la cantidad va variando durante la semana, pero la idea es que hay una cierta cantidad entre semana, a cualquier hora del día pueden llegar las señales, y esto es más que todo para que cualquier persona siempre tenga la oportunidad de poder copiar, pues, y obviamente las ideas de operativa que nosotros les compartimos a ustedes. es bastante sencillo, no es nada que preocuparse, o sea, es nada más algo de práctica, entonces si tienen como la inquietud, también sepan que las plataformas que utilizamos para operar, tienen cuentas demo, verdad, que en donde ustedes pueden practicar, y eso les permite a ustedes, y pues, ver el rendimiento de nuestras señales sin poner en riesgo plata de ustedes, de hecho es más, la plataforma de Riffles, les permite a ustedes practicar sin necesidad de pedir un depósito, hay algunos brokers, que yo me he topado en mi camino de aprendizaje, que para poder solicitar una cuenta práctica, digo, la empresa te pide a vos, un depósito, una cuenta real, esto con Derif, la verdad, no sucede así, ok, ok, Alejandro, esa pregunta, ¿tenés alguna experiencia previa en algún mercado bursátil, o es una pregunta en general? o sea, no tenés experiencia y nada más me decís cómo la analizo, ahí tal vez me puedes como responder en el chat, ok, bueno, igual, de igual manera lo voy a ir respondiendo, ahí Alejandro me preguntó que cómo nosotros hacemos para analizar estos gráficos, bueno, hay diversas maneras, de hecho no hay una sola en específico, uso lo bonito de esto, de la parte de interpretación de gráficas, no hay una, o sea, no es que todo esté escrito en piedra, sino que hay un montón de formas de analizar, en nuestra academia, básicamente les vamos a estar compartiendo las formas en las que los, profesores, pues, hacen sus análisis, ¿no? Pero hay un montón de herramientas, en, de hecho, todo aquí que ha tenido experiencia en algún otro mercado, sabe más o menos qué son estas tres líneas, hay herramientas que se le llaman indicadores, que son básicamente elementos gráficos, o sea, que están dentro, dentro del gráfico, que al interactuar con los palitos o las velas, ¿verdad? más otras herramientas y cositas que yo puedo mezclar, me van a mí diciendo, dando información, ¿verdad? Entonces, básicamente así es como analizo. Hay algo que se llama mucho la acción del precio, ¿verdad? Que es básicamente ver cómo se ha comportado el precio en el pasado, para poder determinar una posible reacción en un futuro. Eso yo creo que, y mucha gente que opera no me deja mentir, para mí el análisis del precio no hay nada que lo supere, es algo que respeta muchísimo. Obviamente, pues cada mercado tiene como su toque, como decimos acá en Costa Rica, ¿verdad? Su truco, su maña, pero ya una vez que uno le identifica la forma de cómo este se comporta, pues buenísimo. Ese es el objetivo, porque al fin de cuentas estos gráficos son, son movimientos repetitivos, o sea, son movimientos de tipo en ciclo, ¿ok? Entonces, al ser patrones que se repiten, exactamente eso es lo que estamos viendo, o sea, estamos tratando de identificar movimientos similares que ya hemos hecho, ya hemos visto en el pasado, para poder entonces decir, ok, yo ya he visto esta estructura, que lo ha respetado en veces anteriores, entonces, eso me puede decir que tal vez en este punto, podría colocar una operación, y eso pasa en cualquier mercado usátil. ¿Verdad? Entonces uno puede ir arrastrando el gráfico, se puede uno hacer como más hacia afuera, aquí yo controlo la cantidad de tiempo que representa cada palito, ¿verdad? Aquí cada palito de color equivale a un minuto, este 1M es un minuto, entonces cada palito acá equivale a eso, ¿ok? Entonces yo puedo ir cambiando, digamos, la temporalidad, que es que se le llama, entonces ya el gráfico, su estructura va a cambiar, porque ahora las velas son de 5 minutos, no de un minuto, entonces obviamente la, y pues las formas cambian, entonces ya cuando yo empiezo a correlacionar, cosas que veo en un gráfico a cierto tiempo, más otros elementos que le voy sumando, eso me va dando, digamos, como que me va consolidando el análisis. Es que, ok, ya lo habilité para todos. Ok, esa es una buena pregunta, Alejandro, yo realmente me enfoco en diferentes temporalidades, principalmente yo veo la de un minuto, yo analizo en un minuto, ya si fuera que, ok, todo bien Esteban, me gusta como esos ánimos de, esos ánimos de aprender, pero tranquilo, vamos paso a paso, ¿no? No digo esto nada más para huevarlos, o más bien como frenarlos, no, no, todo lo contrario. Claro, no es como para frenarlos, pero sí como para que también no se precipiten, ¿verdad? Esto es algo que requiere de práctica, cada quien lo asimila de forma diferente, entonces nada más es para que no se me desequilibren. Yo ya tengo tres años en esto, ha sido un proceso muy bonito, pero ni como cualquier cosa en este mundo, cualquier carrera tradicional, pues se requiere, digamos, de ir poco a poco. Pero lo bueno es que aquí estamos, nosotros les vamos a dar a ustedes las herramientas necesarias, y así en el paso del tiempo, mientras ustedes aprenden a ustedes analizar e interpretar los gráficos, que eso ya se logra con la práctica. De hecho, teóricamente, o sea, la teoría detrás del trading no es mucha, o sea, si a ver, no es un montón de información la que uno necesita saber, lo que uno sí tiene que hacer es ser muy consistente en la práctica, ¿verdad? Ya ejecutar, ¿verdad? Llevar la teoría al gráfico, eso es lo que tal vez uno podría decir, entre comillas, que es lo complejo, pero no es complejo, y nada más es algo que yo me tengo que ir acomodando, ¿verdad? Es algo que me voy acomodando, y ya eventualmente se va a ir dando. De hecho, tenemos acá estudiantes que están con nosotros desde octubre, que ya están operando desde hace rato, desde solitos, tengo otra que empezó a estudiar, le puso ganas, y como que se hizo muy afín a la parte, se encontró sus herramientas que le funcionaban, que no son las que yo utilizo, porque está utilizando otras herramientas diferentes a las que yo uso, pero ya ella se siente cómoda y está teniendo éxito, que al fin de cuentas eso es lo importante, ¿verdad? Y luego, a pesar de eso, también tenemos a todos los estudiantes que no saben analizar, pero ahí pues siguen las señales, y tenemos un rendimiento bastante toales. Bastante positivo. Ok. Pero bueno, si tienen alguna otra duda, me la pueden hacer saber. Si no, igual voy a ver, esto está como recuperando, porque estuvo cayendo bastante. si esto necesita recuperar. Yo creo, ok. Ok. Esto no, no, no la pasaría como una señal, y ya les voy a decir por qué. Ok. Voy a colocar acá una posibilidad, pero esto no es una señal. Ahorita no tengo un material suficiente para poder interpretar. ¿Por qué? Porque esto ha venido acá subiendo, ¿verdad? ha estado subiendo acá, recuperando mucho de la bajada que ha estado dando el día de hoy, y también parte de ayer. ¿Verdad? De hecho, ha estado tan impendiente que ha sido difícil como encontrar un punto de entrada porque se revienta antes. ¿Verdad? Entonces, de ahí eso pasa. Ok. Ahora bien, este periodo de acá, o este espacio de acá, lo que tenemos todo esto, era un momento bonito para poder, y pues, poder encontrar. ¿Por qué? Porque tengo información, ya cuando tengo los, tengo altos y piquitos por acá, yo puedo como vincular o tratar de encontrar como una, una relación entre altos, o sea, puntos altos de aquí, y posibilidades de puntos donde haya una bajada. Ok. Ahorita estamos viendo el crash. El crash es un índice que baja, los spikes o los saltos son más grandes hacia la baja que hacia la subida. Ok. Entonces, ahorita estamos llegando a un punto en donde aquí, si ustedes pueden ver, ha dado dos reacciones. Sin embargo, aquí es una pequeña reacción. Entonces, acá podría tal vez tirar una reacción, pero yo esperaría a que él reaccione antes de, más bien esperar la reacción. Entonces, ¿por qué? Porque si esto tira él, tira un spike hacia abajo, yo acá podría decir, ok, puede ser que tal vez respete esta zona de aquí, y ya trataría de buscar algo ahora. Sí, con más información para poder entrar en un trade acá. Si no respeta esa zona, ¿verdad? Que es como mi zona de límite, yo creo que esto podría llegar a, buscar algo aquí arriba. Entonces, básicamente esta es la dinámica. Yo vengo acá, abro el gráfico, me pongo a analizar, digamos, me pongo a analizar esto. Si ustedes tienen preguntas, hacen preguntas, si necesitan que yo comparta pantalla con el teléfono, yo lo hago, y así vamos. Al fin y al cabo, casi siempre, como hay mucha gente que tiene duda, porque realmente esta parte del servicio de clases en vivo, al ser nosotros una comunidad de cierto tamaño, pero no somos enormes, entonces eso es bastante útil, porque le permite a mucha gente saldar o salir de duda, si fuera el caso de que las tuviese, a diferencia de otras academias en donde hay un montón de gente, y a veces para un profesor responderle preguntas a un montón de gente, es un poco más difícil. Ah, vean lo que les dije, reaccionó. Vean acá, ok, reaccionó, pero no reaccionó tan fuerte, ok, vean ese spike, ahí dio un spikecito, yo les dije que ahí podía ser una N, sin embargo, no había suficiente información que a mí me gustara para yo decir, ok, me da confianza este punto para poder, ¿cómo se llama? Entrar en una operación formalmente, ahora bien, ¿por qué? Porque a veces nosotros en los mercados lo que decimos es que el mercado da un paso y luego a otro y se devuelve, ok, entonces da impulsos y retrocesos, entonces yo creo que esto es un impulso, o sea, un intento del mercado, digamos, de bajar, pero todavía no supera con fuerza, entonces yo creo que esto puede seguir subiendo y seguiría subiendo a esta zonita de aquí arriba, ok, entonces a pesar de que hay reaccionó, yo hubiera estado esperando tal vez una reacción más grande que esto, verdad, como así, como que llegara hasta por acá, eh, pero no lo hizo, ok, entonces, bueno, eso también me habla, verdad, a mí los palitos estos de colores me dicen cosas, entonces, para la que me preguntó que cómo analizo, bueno, esto ya es parte de, que yo voy interpretando conforme pasa el tiempo, también esto es algo bueno para ustedes, entender que al principio no son ustedes los que se encargan de hacer este proceso de análisis, sino nosotros, entonces es algo bueno para ustedes, pero igualmente, y pues, les sirve para ir entendiendo un poco, mezclando la parte teórica y ver cómo se ejecuta ya la práctica, voy a ver si hay un poco de preguntas, con el suelo cuesta más poner algunas cosas, sí, Esteban, es correcto, tal vez, o sea, bueno, una ventaja es que podemos analizar de cualquier dispositivo electrónico, puede ser un iPad, puede ser una tableta electrónica, un teléfono celular inteligente de pantalla táctil, una computadora, verdad, obviamente entre más grande la pantalla del dispositivo, pues con mayor claridad vamos a poder analizar y más fluidez, no quiere decir que necesitamos específicamente una compu, podríamos también hacerlo desde la pantalla, desde el teléfono celular, y no habría ningún problema, ok, ok, acerca de Clara, bueno, no entiendo tu afirmación, o sea, básicamente nosotros lo que hacemos acá es ver el mercado, y dependiendo de cómo se esté ubicado, podemos colocar puntos, y si tenemos especulaciones acerca de la depreciación o apreciación de un activo, podemos ganar dinero, palabras sencillas, esa sería la información clara del negocio, en esta parte, obviamente en VisionU también tienen otro montón de partes de bienes raíces, de transporte, etcétera, ok, Kevin me dice, soy nuevo, soy nuevo socio, ¿dónde puedo ver los videos de paso a paso para saber? ok, para los que son nuevos, que están preguntando sobre lo de los, ¿cómo se llama? lo de los videos, tienen que escribirle a Emma, ahí voy a pasar un mensaje ahorita al final de la clase, con el contacto de Emma, para que ustedes puedan ponerse en contacto con él, ok, y Heidi, que me preguntás, ¿cómo salen las velas? básicamente así, o sea, nada más las velas rojas son las que van hacia abajo, y las verdecitas son las que van hacia arriba, aquí en el crash, las rojas son las que van, son las más grandes, esas son las que vamos a tratar de capturar, ok, cuando colocamos entradas, pero sí, básicamente, es así, ya también las estructuras o las formas que ellas crean entre sí, eso también me ayuda a mí, ¿verdad? con herramientas, por ejemplo, como esta que tengo acá, multicolor, trazado, ¿verdad? esta herramienta de acá, me sirve para algunas cosas, estas líneas de aquí, también me sirven para otras cosas, ya cuando yo las mezclo entre sí, voy interpretando, y así, así poco a poco, ok, voy a ver otro, voy a ver cómo está el 500, más que igual aquí no, este fue respetado, bueno, acá podríamos buscar, por ejemplo, aquí podríamos buscar algo acá, ok, entonces, bueno, para Heidi, que me preguntaba, ¿cómo lo de las velas? bueno, ya esto es un poquito más avanzado, que es parte de las cositas, que van a encontrar en nuestros videos grabados, ¿verdad? de la academia, son conceptos ya de trading propiamente, ¿verdad? por ejemplo, ver dónde los gráficos, hasta dónde llegan algunas velas, ¿verdad? y rebotan para arriba, ¿verdad? o que tal vez, como que les cuesta superar, por ejemplo, esta zona de acá, vean aquí, que hay un pico que viene acá y rebota, otro intento y rebota, luego están estos dos más acá, que se mantienen ahí, como rebotando en esta zona, ¿verdad? en esta la voy a demarcar, ¿verdad? como en esta zona de acá, entonces ya sabemos que este es un sector, en donde hay un sector, es un sector donde pueden rechazar, entonces, esto sirve en ambos sentidos, ¿verdad? tanto puede ser para, digamos, rebotar hacia arriba, como puede ser que rebote hacia abajo, si bien ustedes ven acá, este vino, acá una, superó la zona bastante bien, volvió a esta zonita de aquí, y vean que ahí, rebotó hacia abajo, luego supera otra vez, y aquí otra vez, rebota hacia arriba, rebota hacia arriba, supera es la zona, se devuelve, reacciona otra vez, reacciona otra vez, ¿ok? entonces es una zona donde ha estado rebotando hacia arriba y para abajo, además de eso, yo trazo mi herramienta acá, y veo una forma, ¿ok? no los quiero confundir mucho a los nuevos, entonces tampoco les voy a decir así como, ¿qué forma veo? pero, esa forma, ¿verdad? por como estas velas interactúan con los niveles, con estos niveles de colores, de acá, entonces yo sé posibles puntos, y esa, y esos puntos, me correlacionan con los sectores, con los sectores en donde rebotó antes, entonces, nada más, ahí yo ya sé, ya, de hecho, es más, yo aquí podría trazar tres puntos, posibles, ¿ok? entonces, ya una vez que el, la persona, el profesor, haya, digamos, que analizado, visto el gráfico, que haya definido los puntos, entonces, esto se, se genera una, un mensaje como este tipo, y en este caso, se hace 500, venta, puntos, se aumenta el riesgo, se coloca, punto número 1, 4, 6, 12, punto, 5, punto 2, 4, 6, 13, entonces, y el 3, 4, 6, 17, punto 8, ok, y luego, cerrar, operación, después de, 4, después de, cierre, de, acción, ok básicamente así es esa es la estructura en Telegram se manda más bonita porque se le ponen emojis y números y así pero básicamente así es ok entonces ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? pues bueno ya cuando a ustedes les llega el mensaje a Telegram ¿verdad? ese mensaje ustedes lo abren en su aplicación de teléfono luego lo llevan al MetaTrader que es una plataforma que se unifica con el broker y en donde colocamos las operaciones ya una vez que ustedes tienen los tres puntos entonces nada más colocarnos las órdenes en nuestros videos enseñamos a cómo colocar las órdenes en estas plataformas y ya después de ahí nada más esperar las indicaciones ok Andrés todo eso que me estás preguntando de cómo puedo copiar y pegar es lo que yo digo que tenemos videos grabados que ahí se explican cómo hacer paso a paso o sea de hecho la clase de cómo copiar y pegar es una sola clase y dura como 40 minutos de hecho es como una llamada de estas bueno un poquito menos dura como unos 30-35 minutos entonces ahí todo todo eso esos videos están una vez que ustedes ingresen a la academia que son parte de nuestro equipo de estudiantes entonces ahí ustedes se contactan con un personal del equipo y entonces esa persona les va a facilitar a ustedes las contraseñas para poder ingresar a dichos videos y que ustedes los puedan revisar son videos pregrabados ustedes lo pueden ver la cantidad de veces que sean necesarias ok Axel ¿por qué pongo tres? buena pregunta porque son veo ok en este punto veo un patrón ok un posible punto luego si llega a este otro punto podría confirmar otro patrón ok y acá hay otro patrón de estructura entonces por eso digo que son tres posibles puntos de compra digo de venta ok porque si son diferentes estructuras y si no respeta esta podría respetar esta y si subsecuentemente también podría si no respeta esta podría ser el tercero normalmente en la mayoría de los casos verdad una gran gran mayoría porque si tenemos una relación bastante positiva si no respeta el primer punto ya va a reaccionar el segundo si no respeta el segundo reacciona el tercero y a vez en cuando pues se percibe digamos un stop loss que sería ya como una pérdida ok claro que tenemos una estrategia de poder segmentar el riesgo sino de menor a mayor o sea aquí entraríamos con un porcentaje de inversión bajo aquí un poquito más alto o sea más alto verdad más alto que el de abajo pero no tan grande como el de arriba y al de arriba así ya le entramos con el más grandecito y esto con qué razón porque digamos si no respeta estos dos y reacciona acá pues la reacción positiva de la tercera podría reponer la pérdida si es que se percibe alguna pérdida de los primeros dos puntos casi que siempre suele suceder de que si reacciona el tercero pues atraviesa con todo y recupera digamos los tres puntos entonces ahí es donde uno le va avisando en la aplicación chicos ok cierren los primeros dos puntos aseguren el tercero y ahí uno les va dando indicaciones ok paela eso son básicamente las líneas de colores son es una herramienta se llama retroceso Fibonacci y son básicamente niveles en donde puede digamos revoltar ok claro no todos los niveles van a tener la misma fortaleza que otros y cuando se mezclan esta herramienta con estos otros factores que yo estoy mencionando que ahorita es imposible que les explique todos porque son bastantes entonces ahí ya uno va identificando con mayor fortaleza los puntos ok ahí me preguntan que es Pips Pips es básicamente la unidad de medición para calcular que tanto hemos ganado en un trade o sea que tanto recorrido capturamos en un solo trade ok positivo si correcto Kenley que me pregunta crash es solo ventas y boom es solo compras Karen el cerrar la operación eso ya también lo enseñamos en nuestros videos grabados igual no es tan complicado nada más directamente en el metatrader ahí uno selecciona la operación y le da cerrar y listo ok 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 chicos no sé si tienen alguna duda o pregunta adicional porque básicamente yo creo que con eso concluiría la y pues la explicación del día de hoy ahorita bueno está esta operación corriendo los que son de la clase pues ahorita les digo les voy dando el seguimiento por medio del chat andrés boom es compras o sea subida crash es bajada o sea ventas ok Heidi eso es una buena pregunta pero no te lo recomiendo que lo hagas parte digamos de las razones por las cuales nosotros recomendamos la cuenta demo es primera es precisamente para eso al principio si uno por ejemplo aquí el primer punto está aquí en 4612 el 4612 ahorita está recorriendo y está negativo ¿por qué? porque todavía no ha reaccionado al mercado ok uno tiene que estar acostumbrado a ver los números en rojos por un periodo pequeño de tiempo ya para ya esperar a que diga pues el mercado de el profit que tiene que dar ok entonces yo no te recomiendo ir en contra de la dirección del mercado por ejemplo si acá en crash nosotros estamos hablando de que predominan las ventas entonces preferiblemente no colocar una compra ¿por qué? porque si ustedes compran acá y por X o Y razón responde da una vela vean el tamaño de las candelitas rojas es completamente mayor al de las a la altitud de las velas de las velitas verdes ok entonces si ustedes hacen eso puede ser que más bien les salga peor y terminen perdiendo más ¿verdad? entonces es una práctica que no se recomienda entonces por eso en los crash nos enfocamos en ventas para aprovechar más bien que el recorrido es mayor en los impulsos rojos y en el boom que es al revés en el boom los impulsos verdes son los más grandes entonces ahí vamos por las compras por eso es que decimos en boom compramos en crash vendemos ¿verdad? ok me hace una pregunta que si es mensual si el para poder estar dentro del equipo si hay un 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 pago mensual ok ustedes tienen que estar inscritos en VisionU y con estar con tener su su perfil activo entonces ustedes ya pues por ende tienen acceso a estas clases ¿verdad? ok ya con eso lo de la inscripción y el costo mensual si quieren pueden hablarlo con la persona que los invitó a esta llamada pueden hacerlo o sea le pueden responder o sea pueden preguntárselo a la persona que los invitó a la llamada él les va a responder todas esas dudas pertinentes y si no cualquier cosita pues entonces nos vemos en las próximas clases nos vemos en las clases en vivo ok ¿dónde encuentro? ok chicos para los que preguntan sobre los videos los vamos a ya les vamos ya les voy a pasar el mensaje y el link en el grupo de whatsapp ok que ahí vamos a tener lo todo ok si no tienen más dudas o preguntas chicos entonces hasta aquí quedaría la clase el día de hoy espero que la hayan aprovechado bastante y para los que están ya ahorita activos con nosotros pues en todo caso nos vemos mañana también pero mañana es miércoles mañana nos vemos en la mañana ok si los videos los vamos a pasar al grupo de whatsapp ok pero bueno mañana a las 9 de la mañana hora Centroamérica como todos los miércoles ok buenísimo bueno chicos que tengan una linda noche que todos descansen y nos vemos mañana y nos vemos y nos vemos y nos vemos